¡Feliz domingo para todos! La primera lectura de hoy está tomada del primer libro de los Reyes en el capítulo número 17. El Evangelio es de San Marcos en el capítulo número 12. Hay algo que tienen en común estas dos lecturas. En ambos casos se nos habla de viudas. Entonces, recordemos que en la Biblia, la viuda, lo mismo que el huérfano y lo mismo que el extranjero, son la imagen de aquellas personas que no tienen protección. Podemos decir, representan a los más vulnerables de la sociedad. Lo normal en aquellos tiempos bíblicos era que el hombre de la casa defendía los intereses de la familia. De modo que un hombre casado defendía, por supuesto, protegía, alimentaba a su familia, cuidaba a sus hijos. Cuando desaparece el hombre, entonces la condición de la viuda y la condición del huérfano es bastante incierta. Este comentario es importante para poder aplicar lo que vamos a aprender hoy a nuestro propio tiempo. Es posible que las viudas que nosotros conocemos, los huérfanos que conocemos, los extranjeros o inmigrantes que conocemos, estén en una situación un poco diferente a la que nos describe la Biblia. Pero debemos aplicar lo que la Biblia nos enseña a aquellas poblaciones vulnerables que conocemos en nuestro tiempo. Es posible que los desplazados por la violencia, es posible que los adultos mayores, es posible que comunidades indígenas o que minorías étnicas ocupen hoy el lugar que las viudas y los huérfanos tenían en la Biblia. En ambos casos, sin embargo, tanto en el primer libro de los Reyes como en el Evangelio de Marcos, lo que se destaca de estas viudas es que son personas generosas. En el primer caso, aquella viuda de Zarepta prepara un panecillo para el profeta, arriesgando lo poco que le quedaba. En el Evangelio, una mujer muy pobre y además viuda, echa para limosna del templo lo poco que tenía para vivir. De inmediato nos podemos preguntar, y quizás sea una pregunta un poco antipática, pero, ¿esa manera de obrar no habría que considerarla una irresponsabilidad? Teniendo necesidades propias, y además, en el caso de la primera lectura, necesidades de un hijo al cual cuidar, ¿no es irresponsable lo que estas mujeres hacen? No lo es, pero no lo es desde una perspectiva de un Dios que es fiel y que es generoso. Desperdiciar el dinero, por desperdiciarlo, es irresponsabilidad. Quedarse sin recursos, como en una especie de apuesta al vacío, es irresponsabilidad. Pero cuando es el Señor el que se hace presente en nuestra vida, cuando es Él quien nos gobierna, cuando es Él quien nos ha mostrado de tantas maneras su bondad, su presencia, su providencia. Entonces entendemos que apoyar lo que Él nos muestra, no es irresponsabilidad. Incluso podría mirarse como una especie de inversión. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que aquel que le da a Dios, aquel que apoya la causa de Dios, lejos de perder, está preparándose para recibir en abundancia. No necesariamente los bienes que vamos a recibir son de la misma clase que los bienes que damos, pero lo que podemos estar seguros es que en el plan del Señor, eso que recibiremos es mucho mejor que lo que hemos dado. Así que la enseñanza es acercarnos al Señor, entrar en sus caminos, beber de su fuente, experimentar su providencia y luego no tener temor para ser generosos con Él. Bien se dice, Él nunca, nunca se deja ganar en generosidad.